En 2013 comenzamos a cuidar de ti, a cuidar tu salud y la de los tuyos. Y hoy celebramos una década de compromiso, calidad y dedicación. Diez años en los que hemos crecido para ofrecerte una amplia cartera de servicios con más de 45 especialidades médico-quirúrgicas. La calidad, la experiencia y la seguridad del paciente son más que palabras para todas las personas que formamos parte del Hospital Quirón Salud Huelva. Son nuestra misión. En estos años hemos trabajado e innovado para convertirnos en referentes en la digitalización sanitaria, encontrando soluciones que mejoran la salud y el cuidado de las personas. También hemos puesto en marcha Mi Quirón Salud, la vía más cómoda y rápida para que puedas gestionar online todos los aspectos relacionados con tu salud y la de tu familia. Sin esperas, estés donde estés. Ponemos al paciente en el centro, buscando construir relaciones de confianza basadas en la comprensión y la atención personalizada, demostrando así nuestro compromiso diario contigo. Por eso, lo que realmente hace especial este hospital, somos todas y cada una de las personas que trabajamos en él. Cuidar de tu salud está en nuestro ADN. Estas manos llevan 10 años cuidando de ti. Cada rincón está diseñado para cuidarte en un entorno seguro. Desde la cocina también contribuimos al bienestar de nuestros pacientes. Cada detalle, cada plato, se prepara pensando en ti. Una década de trabajo en equipo. Queremos agradecerte por toda la confianza que has puesto en nosotros. Por muchos años más juntos. Por muchos más años juntos. Por muchos años más juntos. Gracias, Huelva. Gracias, Huelva. Gracias, Huelva. Todas estas manos llevan 10 años cuidando de tu salud. Hospital Quirón Salud Huelva. Más comprometidos que nunca para seguir cuidando de ti. Hospital Quirón Salud Huelva. Décimo aniversario.